Me invito a bailar un hombre No hace que bailar muscosa Pero en una vuelvecita Me propuso una cosita Y yo le dije que pasa Yo soy mujer presente Pero de pocas palabras Pero amor y amor Y yo le dije que pasa Yo soy mujer presente Pero de pocas palabras Pero amor y amor Y yo le dije que pasa Yo mejoro su proposición Yo no la vuelvas a hacer Si tú lo intentas Ay, sí Pero te puedo caer Entra en mi parte, tu pantalón 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 Te propusiste mi amor, la grande internacional Te invito a bailar un hombre, yo sé que bailar buscosa Y en una boltecita, me propusiste una cocina Y yo le dije que te pasa, que se va a ser presente Y ahora de pocas palabras, que era muy insiste Y yo le dije que te pasa, que se va a ser presente Y ahora de pocas palabras, que era muy insiste Y ahora de pocas palabras, que se va a ser presente Y nada de pocas palabras, que se va a ser presente Y tú lo intentas así Y yo, pero te puedo caer Entre mi pal, y pantalón Entre mi pal, y pantalón La biblia de maquina Entre mi pal, y pantalón Entre mi pal, y pantalón ¡Sobre oscura! 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 Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará No tengo que decir que siempre me cambió mi suerte Y de manera que vive nadie sepa mi sufrir ¡Vamos, producciones! Quiero que decirte amor, que solo te digo adiós Se cansaron, se cansaron sí o no ¿Dónde están las mujeres que quieren seguir bailando? A ver, un grito chicas, un grito A ver chicas más fuertes que se escuchen todos pa' y can A ver, un grito chicas, un grito ¿Y dónde están los machos? ¿Dónde están los hombres que matan esta noche? A ver, los balones, un siluoso chicos, un siluoso Más o menos, más o menos, más o menos Otra vez más chicos, a ver Fuerte, fuerte, no me hagan quedar mal muchachos A ver, un siluoso chicos, un siluoso Ahí están, más o menos Listo Ahora sí Para todas las chicas lindas, guapas, churras de Paitán Y para todos ustedes, con mucho cariño y salón muy especial Para la gente que ya está transmitiendo ¡Gay! ¡Disfrútalo! Música ¿Qué tal cómo te ha ido? Pensé que ya te habías olvidado de mí ¿Cómo voy a olvidarte? Si así nos da en mi vida La prenda más querida, la herida de mi amor ¿Cómo voy a olvidarte? Si así nos da en mi vida La prenda más querida, la herida de mi amor El destino ha querido, que te hemos separado Lo que si no podías acabar con este amor El destino ha querido, que te hemos separado Lo que si no podías acabar con este amor ¡Oye! ¡Te lo dice! ¡La grande! ¡Nacional! ¡Vaya Víctor Cantino! ¡Vente tu orquesta hermano! ¡Vente tu orquesta! ¡Rompe, rompe, rompe! ¿Cómo voy a olvidarte? Si así nos da en mi vida La prenda más querida, la herida de mi amor ¿Cómo voy a olvidarte? ¿Cómo voy a olvidarte? Si así nos da en mi vida La prenda más querida, la herida de mi amor El destino ha querido, que te hemos separado Lo que si no podías acabar con este amor El destino ha querido, que te hemos separado Lo que si no podías acabar con este amor Te llamaré con mi licencia Para decirte que te quiero Para decirte que me muero Ya no soporto, mamá, tu docencia Te llamo por teléfono Quiero escuchar tu voz Música ¡Qué bonita fiesta del matrimonio! Muchas felicidades, por supuesto ¡Gracias!